Bienvenidos al Santo Evangelio del día de hoy, sábado, 6 de noviembre de 2021. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Saludos a Prisca y Aquila, colaboradores míos en la obra de Cristo Jesús. Por salvar mi vida, expusieron su cabeza, y no soy yo solo quien les está agradecido. También todas las iglesias del mundo pagano, saludad a la iglesia que reúne en su casa. Saludos a mi querido Epeneto, el primero convertido de Cristo en Asia. Saludos a María, que ha trabajado mucho por vosotros. Saludos a Andronico y Junía, mis parientes y compañeros de prisión, ilustres entre los apóstoles, que llegaron a Cristo antes que yo. Saludos a Ampliato, mi amigo en el Señor. Saludos a Urbano, colaborador mío en la obra de Cristo, y a mi querido Estaquís. Saludaos unos a otros con el beso santo. Todas las iglesias de Cristo os saludan. Yo, Tercio, te escribo la carta, os mando un saludo cristiano. Os saluda a Gallo, que me hospeda y toda esta iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad y nuestro hermano cuarto, al que puede fortaleceros según el Evangelio que yo proclamo predicando a Cristo Jesús, al Dios único, sabio, por Cristo Jesús, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. Día tras día te bendeciré, y alabaré tu nombre por siempre jamás. Grande es el Señor, y merece toda alabanza. Es incalculable su grandeza. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. Una generación pondera tus obras a la otra, y le cuenta sus hazañas. Alaban ellos la gloria de tu majestad, y yo repito tus maravillas. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. Que todas las criaturas te den gracias, Señor. Que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Ganaos, amigos, con el dinero injusto, para que cuando os falte, os reciban en las moradas eternas. El que es de fiar en lo menudo, también en lo importante es de fiar. El que no es honrado en lo menudo, tampoco en lo importante es honrado. Si no fuisteis de fiar en el vil dinero, ¿quién nos confiará lo que vales de veras? Si no fuisteis de fiar en lo ajeno, lo vuestro, ¿quién nos lo dará? Ningún siervo puede servir a dos amos, porque o bien aborrecerá a uno y amará al otro, o bien, se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero. Oyeron esto unos fariseos, amigos del dinero, y se burlaban de él. Jesús les dijo, Vosotros presumís de observantes delante de la gente, pero Dios os conoce por dentro. La arrogancia con los hombres, Dios la detesta. Esto es Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Gracias. Gracias.